¡Estoy muy emocionada! Y en este momento el flaco, Cecilia, amigos, ha tomado una decisión para ver con qué coach va a cantar esta canción de Ando Bien Pelo. El jurado está muy nervioso. Piénsalo bien, flaco, espérate. Mira, mira, tal vez hasta se le hace pipí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya más o menos tengo a alguien. Mira, yo le quiero a Luis. ¿Luis Miguel? Sí. Muchas gracias. No, 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 pero ¿sabes qué? Mejor no. Pensándolo bien, Miguel no, porque él es un sol y luego me va a quemar. Sí, me va a quemar mucho el sol, sí, sí, me va a quemar mucho el sol. Sí, mejor, mejor a Shakira. Shakira, no, no, Shakira. Pero ella está buscando para ser hijos. Chiquirita hermosa. Pero yo no piqué antes, flaco. Te quiero mucho, Shakira, pero no. Está más alta, está más alta. No, Dani, no quiero, flaco. No, no, ¿sabes qué? Talía, dile a, dile a, dile a, dile a este cariño. No, a Juan Gabriel, no, no, es que no sé. Es que si eres confundido. No puedo, estoy confundido, estoy confundido. Necesitan decirme más cosas, no se pasa. Pero ahorita tienes que tomar una decisión, flaco. Nos tienes que decir al público y a nosotros en la tos con qué juez o jueza vas a cantar. ¿Sabes qué? Vamos a un corte. No, 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 no hay corte. ¿No? No hay corte. Ok. Ahorita, en este momento, tiene que tomar la decisión de qué juez o jueza cantará el flaco. Regresando, no se pierda. No, 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 Shakira. No, 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 ¿sabes qué? ¿Qué? Con ninguno de ellos, mejor voy a cantar con la dejada. ¿Qué? Espérate. ¿Qué? ¿Con ninguno de ellos? Con ninguno de ellos, no, no, no me convencen. Entonces, si no es ninguno de ellos, ¿quién es esa juez o juez que decidiste? No es juez, no es nada de eso. ¿Cómo? Es una cantante que yo admiro mucho. Alejandra Guzmán. ¡Alejandra Guzmán! Sé que estoy perdido, sé que estoy muriendo sin tu amor. Sin tu calor, por tu adiós. ¡Alejandra Guzmán! Sé que es un castigo, que me he descolvido, que dolor, cuánto dolor siento yo. Ando y espero, bien loco, cantando de recuerdo mis penas, pidiendo tu regreso y tus besitos, gritando en el olvido, maldito, leyendo de la vida, perdido. ¡Alejandra Guzmán! ¡Alejandra Guzmán! ¡Alejandra Guzmán! ¡Alejandra Guzmán! Gratando en el olvido, maldito, leyendo de la vida, perdido. ¡Alejandra Guzmán! ¡Alejandra Guzmán! ¡Alejandra Guzmán! No, queremos comentarios, que pasen los participantes. Todos los participantes aquí, los jueces, por favor, tienen que tomar una decisión de quién es el ganador de la tos. Por favor, excelente, estuvieron increíbles. Venga, por favor, pase por aquí. Hay que recordar al público que el señor Flaco, no por ser famoso y popular, está fuera de la competencia. Él también participa y también puede ganar. ¡Pasa abajo, Juan Gabriel! Yo creo que Flaco... ¿Yo? No, no, no. Yo... ¡Mira, mira, mira! ¡Mario! 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 ¡Ganador y el aplauso del público! ¡Se lo entrega a Grouse! ¡Levante, por favor, señor, el reconocimiento! ¡Del aplauso del público! ¡Ganador! ¡Qué increíble, gracias, Amaro! Juan Gabriel, ¿por qué no eligió al Flaco? Es que no le dimos el triunfo a ti, Flaco, porque, pues, es que no nos escogiste a nosotros. ¡Claro! Pero yo creo que no se nos van a ir las ganas de poder cantar una canción con... ¡Los recorridos! ¡Los recorridos! ¡Los recorridos! ¡Los recorridos! ¡Los recorridos! ¡Los recorridos! ¡Sí, bueno! ¡Mario, mamá! ¡Los recorridos! ¡Los recorridos! ¡Algubridos! Estoy lindo, qué dolor, qué dolor siento yo. A lo que espero, díganlo, cantando de recuerdos sin pena, viviendo tu recuerdo y tus besitos, quitándole al olvido, maldito. Me viéndome en la vida, perdida, a mi dentro de la cama, que es mi cuerpo, yo sí te necesito, te necesito. Sé que estoy perdido, sé que estoy muriendo, sin tu amor, sin tu calor, me siento yo. ¡Eso! ¡Qué maldito de vida, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Siento yo! A lo que espero, díganlo, cantando de recuerdos, disfrutar, diciendo tu regreso y tus besitos, gritándole al olvido, maldito. Me viéndome en la vida, perdida, me rompí entre las noches y tu cuerpo, yo sí te necesito, te necesito. ¿Qué maldito de vida, qué dolor? Mira, qué maldito de vida, y que nos dijo, cantando de recuerdos, capando de recuerdos sin pena, cuando tú regreso y tus besitos, gritándole al olvido, maldito. El viejo de la vida es viva, no voy a tener más, no necesito un cuerpo, yo si te necesito, necesito.